No papi, lo que pasa con Residente es que, ya ve que como empiezo esto, no, este, es como, tú sabes que Jordan tiene diferentes jerseys, y los jugadores tienen diferentes jerseys, como el de juego estrella, el de los Bulls blancos, el de los Bulls rojos, el de, el baby blue aquel de college, este, y, pues yo tengo el jersey de White Lion y ese para mí es de los más importantes, bueno, puede ser que es el más importante, y, eh, este, René y yo siempre estamos peleando, pero nunca, sabes, yo sé que él está durísimo en lo de él, y él sabe que estoy durísimo en lo mío, y él me la da, que son cosas que entre, qué sé yo, como entre raperos, eso no pasa mucho, que uno se la dé al otro, él sabe que conmigo fueran 20 rounds, y yo sé que con él fueran 20 rounds, fueran pa, 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 y él sabe que yo escribo, y yo sé que él escribe, ¿entiendes?, que eso que han hecho un montón de como, po, 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 casi que sean, pues yo sé yo, pero esa es la verdad de que se pueden hablar, a mí no me escribe nadie, nadie, uno no puede guerrer, si, con alguien que te escriba, tú no estás ni guerriendo, no hay forma de que a mí me escriba alguien, si a mí me escribe alguien, a mí la única persona que me pueden decir, mira, te he escrito algo este, genio, baby Johnny, pero no tiradera, papi, eso es coro, 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 tú me das un coro bueno, te lo compro, te lo olvido, te lo canto, si es un palo, lo canto, pero le puedes preguntar a ellos mismos, que yo tengo el lápiz, para los maleanteos, yo soy el que tiene la cáfula aquí, todas mis tiraderas las escribí yo, todas, y reciente está cabrón en la tiradera, ¿me entiendes?, y yo estoy cabrón en tiradera también, pero ahora mismo también como que, sería bueno para que ustedes se curen, pero después va a dar asco, papi, esto va a ser como Pacquiao y, Pacquiao y Triple G, que pelean, y pelean, y pelean, y pelean, y o sea, o sea, él está haciendo una peli, y bueno, no puedo decir nada porque, o sea, no sé, no vaya yo, pero él está haciendo lo de él, y yo estoy en lo mío, y como que yo estoy como a un 60% de entregar, y, Nacho, ahora mismo empezó a aguerrar, pues, y Elías también, Nacho, está encojonado, y nosotros peleamos, pero nosotros sí estamos en la, siempre nos hablamos, y estamos claros, y no solamente eso, cuando se guerrea la, la familia, las familias de los que guerrean siempre también pasa mucho estrés, y, ya tú sabes, mi mamá no le gustaría que ellos me metan en guerra ahora mismo, como la mamá de residente, tampoco, ella es igual que mi mamá, que, olvídate, ¡No pueden guerrear! ¿Sabes qué digo? Y nada, en verdad, somos, yo no me dejo, y él no se deja tampoco, y pues ahí chocamos, pero en otra, en, o sea, cuando no es que chocamos, somos, somos, somos bien parecidos en muchas cosas, ¿entiendes? Y el chamaco es familiar, igual que yo, el chamaco White Lion, yo también, este, todo, todo, ¿sabes? Él trabaja con los hermanos, igual que yo, y he trabajado con mis hermanos, este, tenemos muchas cosas en común, pero entre las cosas que tenemos en común, pues, ahora no es que las personas hablan mierda, es que, normal, no, no, la gente quiere ver acción, pero, ¿sabes? Ahora mismo con el coronavirus, o la mierda, esto, los problemas, y por encima de uno también, como que estamos en atraer, en atraer cosas positivas, en, tú sabes, en estar bien, en hacer palo, en hacer música cabrona, Santa, sí, Santa Cosa de diciembre, pero, reciente no, muchacho, reciente después vamos a ver, él me va a tirar duro, y después yo lo voy a tirar duro, y después me va a tirar duro, y después yo lo voy a tirar duro, y vamos a estar, a los 50 años todavía, mire, cabrón, ¿qué? No estamos ni en esa. Ya, dos, hay.